El establecimiento que está ubicado en la avenida Bienvenido Fuertes Duarte, próximo a la rotonda del sector Los Rieles, fue clausurado tras las quejas hechas por la junta de vecinos de la zona, quienes denunciaron el alto volumen de la música que se colocaba allí a altas horas de la madrugada, pleito y prostitución. Este negocio de bebidas, entre comillas, de unos haitianos que hay en la Bienvenido, es reincidente en violar algunas normativas municipales y también nacionales. Dentro de ella se pudo constatar en una visita encubierta que se hizo en una de las noches que ellos prestan servicio, que no solamente era bebida, ahí también había menores, ahí también había orgías sexuales bajo la cultura tradicional de ellos y ahí también había tráfico de mujeres en este negocio. Además de los sonidos que alteraban la paz del ciudadano vecino a ese negocio. NTN, Robinson Palanco.